Hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a ver la resolución de ecuaciones logarítmicas te cuento que el canal tiene una lista de reproducción con cientos de ejemplos de ecuaciones logarítmicas a veces me piden vídeos bueno gente linda fíjense por favor dentro de la lista de reproducción que te la dejo al final del vídeo de ecuaciones logarítmicas hay cientos de ejemplos mirá acá tenés logaritmo base 2 de x más 1 sumado el logaritmo también en base 2 de x menos 3 igual a 1 cuando vos tenés la suma de dos logaritmos en la misma base lo que haces es utilizar un único logaritmo logaritmo en la base 2 de la multiplicación de los argumentos x más 1 multiplicado x menos 3 bueno todo esto gente linda igual a 1 ves esta es la propiedad que te permite pasar de la suma de dos logaritmos a un único logaritmo siempre en la misma base la suma se convierte en un único logaritmo de la multiplicación de los argumentos siempre que esté en la misma base bueno ahora aplicas la definición del logaritmo 2 elevado a la 1 te tiene que dar el argumento que es x más 1 por x menos 3 bueno a trabajar un poquito ahora tenemos distributiva x por x me da x al cuadrado x por menos 3 me da menos 3 x 1 por x me da 1 x y 1 por menos 3 me da menos 3 o sea que 2 es igual a x cuadrado menos 3 x más x menos 2 x menos 3 este 2 que está sumando lo voy a pasar restando entonces quedará 0 igual a x cuadrado menos 2 x menos 3 y menos 2 menos 3 menos 2 es menos 5 o sea que queda 0 igual a x cuadrado menos 2 x menos 5 esto es una ecuación cuadrática que tiene como coeficiente cuadrático a el que multiplica x cuadrado igual a 1 1 por x cuadrado te da x cuadrado el coeficiente b que multiplica la x es menos 2 y el término independiente el que no tiene x menos 5 como resolver la ecuación cuadrática bueno con la fórmula resolvente de bascara que te dice que x es menos b más menos la vez cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c todo dividido 2 por a gente linda a vale 1 b vale menos 12 vale menos 5 así que a ponerse las pilas que de acá sale el valor de x menos el valor de b menos menos 2 después viene más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado menos 2 al cuadrado después viene menos 4 por a que vale 1 y por c que vale menos 5 bueno todo esto dividido 2 por el valor de a 2 por 1 queda 2 bueno a ver sigamos fíjate que acá te queda menos con menos más 2 más menos la raíz cuadrada 2 al cuadrado es 4 y acá menos por menos es más 4 por 5 20 y 4 24 24 dividido por 2 bueno vamos a la raíz cuadrada de 24 que no tiene solución exacta para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente a ver vamos a tomar el 24 lo divido por 2 me da 12 lo divido por 2 me da 6 y ya está porque si lo sigo dividiendo por 2 me va a parecer 2 por 3 que es 6 o sea que lo divido por 6 y me queda en 1 y de acá que gané 2 al cuadrado ven la raíz cuadrada de 24 es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 6 claro 2 al cuadrado de 4 por 6 es 24 la raíz cuadrada esto me queda raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 6 acá se cancela y te queda 2 raíz cuadrada de 6 esa es la raíz cuadrada de 24 2 raíz cuadrada de 6 bueno tacho acá yo tacho es vocero no en una parte pongo 2 raíz cuadrada de 6 dijimos y ahora hacemos distributiva mira acá salen las dos raíces o sea los dos valores de x habrá que que los dos valores de x son resolución de la cuadrática hay que ver si son resolución de la logarítmica hacemos mirar 2 dividido 2 1 2 dividido 2 raíz de 6 1 raíz de 6 bueno vamos acá con el menos ahora 2 divididos 1 menos 2 raíz de 6 de 2 da 2 cuando se cancela 1 menos raíz de 6 lo que tenés que fijarte ahora por favor es que no te queden raíz cuadrada de argumentos negativos ves si x toma este valor por ejemplo que veo acá al menos que me alerta fíjate a ver 1 más raíz cuadrada de 6 te da 3,49 menos 3 da positivo porque cuál es el problema no existe raíz cuadrada de argumentos positivos y acá da positivo por supuesto porque lo sumas 1 este me preocupa ves si yo hago que x valga 1 menos raíz cuadrada de 6 te digo aproximadamente estamos menos 1,44 este le sumos 3 le resto 3 perdón y da negativo da menos 4,49 una vez esta no es solución porque si x toma este valor este argumento da negativo y no existe el logaritmo de números negativos no existe el logaritmo de números negativos y esta es la única solución hacemos otro? dale vamos con el segundo ejemplo donde hay una resta de dos logaritmos en la misma base cuando vos tenés la resta de dos logaritmos en la misma base ponés un único logaritmo del cociente del argumento ves x menos 1 dividido x este va a ser el nuevo argumento el cociente de estos dos igual a 1 bueno ahora aplicar la definición del logaritmo si este es el resultado del logaritmo quién es? es el exponente al que elevo la base para que del argumento sea 3 a la 1 es igual a x menos 1 dividido x bueno ahora hagamos, pasemos el 3 que está dividiendo multiplicando me queda que 3x es igual a x menos 1 agrupemos las x en un miembro me queda 3x restado x igual a menos 1 3x menos x me da 2x igual a menos 1 y si paso el 2 dividiendo me queda x igual a menos 1 medio bueno miren una cosa si x vale menos 1 medio este logaritmo no existe esta es la única solución posible pero el logaritmo del número negativo no existe así que este valor de x no es resultado de si es resultado de esta ecuación pero no de la ecuación logarítmica o sea que tenemos que reconocer que la ecuación logarítmica tiene como solución el conjunto vacío dado que no hay ningún valor de x que cumpla con esta condición bueno ahí desaparece la lista de reproducción de ecuaciones logarítmicas espero haber sido claro, espero haber sido útil espero que nos veamos en el próximo video chau chi chau chi